por aquí ok, vamos a esperar que se conecte para que entonces sea ella la que profundice en todo este tema de la belleza, aquí estamos hola, buenas noches ¿cómo estás? Virgenis hermosa muy bien mi amor aquí ya te tengo la gente preparada ya le di toda esta introducción acerca de mi querida doctora están saludando William 570 desde México muchos corazoncitos por allí, claro es que mi doctora, yo estoy puramente hermosa bienvenida mira me tardé un poquito porque sabes que puse las preguntas y me mandaron ahorita una pregunta y dije voy a buscar los producticos para enseñárselos entonces dije bueno, nada por eso fue que me tardé un poquito sí, aquí están diciendo que su papá trabaja en el BESA que el señor Nerio trabaja en el BESA no sé qué es eso no sabemos no sabemos qué es yo creo que se confundieron de gemelas sí, yo creo sí, yo creo que sí bueno, sí yo también me demoré un poco porque le estaba contando a ellos que pues me tomé un par de días de distracción en Santa Fe no sé si lo conocen está en un lugar bellísimo que está sexta de acá y me quedé con unas ganas inmensas de ir para allá sí, sí entonces pues hay unas alcabalas y eso pues retarda un poco el regreso pero bueno ya estamos acá ya vamos a conversar acerca de de belleza de la salud de qué podemos hacer para pues evitar ese en los signos de envejecimiento pero yo quiero que seas tú pues que nos digas a ver de qué manera podemos empezar por dónde podemos comenzar a hablar porque es que es tan tan profundo el tema y hay tantas 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 cosas de qué hablar que uno dice bueno por dónde empiezo vamos a dejar que sea la doctora a ver dependiendo de qué es lo que más te preguntan en consulta Carolina tú sabes que hay preguntas que te hacen como siempre y hay preguntas que son típicas de ahorita de la pandemia exacto bueno y una de las preguntas que digamos que es sobre belleza que me hacen en la pandemia es sobre el acné que se produce en el área donde usamos la mascarilla por el estrés ¿no? también creo bueno es un conjunto de cosas en realidad pero hay ciertas cosas que podemos manejar para tratar de mejorar las lesiones que salen justamente donde sale la mascarilla porque bueno obviamente con el clima que tenemos nosotros aquí que hay sol pues obviamente es peor porque el sudor empeora esta condición exacto pero es un problema súper común o sea te estoy diciendo que veo pacientes todos los días con este problema y yo les digo que básicamente es como seguir o sea tienes que seguir una rutina que de varios pasos por lo menos cuatro pasos en la mañana y en la noche para poder evitar estas lesiones y el primer paso es siempre usar un limpiador suave para la cara hipoalergénico porque obviamente estas lesiones a veces tienen que ver mucho con dermatitis de contacto con el material que se usa en las mascarillas tiene que ver mucho con eso también entonces yo siempre les mando por ejemplo un limpiador como Zetafil como este que yo tengo aquí es el que yo uso de hecho eso uno lo puede usar en la mañana en la tarde a toda hora para lavarse el rostro en la mañana y después de que o sea como tratar de limpiar las impurezas que hay en tu cara porque parte de este acné se produce por bacterias en el sudor después de que limpias tu cara con un limpiador que es un limpiador tipo hidratante como el Zetafil entonces tienes que usar un peeling un peeling es una sustancia que exfolia químicamente esa área de la piel y yo siempre recomiendo alguna que tenga beta hidroxiácidos es decir como el ácido salicílico por ejemplo que lo tiene muchos productos de belleza este que yo tengo a mi me encanta de hecho le dicen el peeling del vampirito por el color porque tiene como un color rojo no sé si se nota ahí en la cámara ok y lo aplicas como una máscara en toda la cara porque eso no solamente te va a ayudar con el acné sino que además va a mejorar las manchas y la línea de expresión y lo dejas 10 minutos como una máscara y luego lo retiras con agua normal lo dejas nada más 10 minutos y después de subir la hidratación que tú dirás bueno pero como que hidratar si este más bien como que el aceite produce acné no pero es que además el roce de la mascarilla del material contra la piel la rompe y causa como pequeñas entradas para las bacterias y es allí donde se producen las lesiones entonces hay que usar un hidratante antes de colocarse la mascarilla y después de quitársela también a mí por ejemplo yo tengo dos opciones que también uso una es una hidratante sencilla como esta que tiene ceramidas y acida de alurón porque es la que yo uso pero también le recomiendo a mis pacientes que por ejemplo tienen la piel muy seca muy seca yo tengo muchas pacientes así sobre todo las que son operadas de cirugía bariátrica o sea que se han hecho la manga para rebajar tienden a tener la piel como muy reseca y a ellas les gusta más usar aceites y este que es marca Bio Oil es maravilloso porque es no comedogénico un producto no comedogénico es un producto que generalmente no produce acné entonces lo puedes usar sin ningún miedo y te va a producir una hidratación buenísima además va a ayudar con las manchas de la piel y hasta con las estrijas o sea que ese aceite es una maravilla yo lo amo de verdad que sí excelente entonces esto en parte en función del uso de las mascarillas de lo que ocasiona esa irritación que ocasionan las mascarillas ahora bien doctora con respecto me imagino que también tendrá muchísimas el melasma todas en algún momento lo suprimos las manchas en la cara bien sea por embarazo en una oportunidad me explicaron que en mi caso ok que eso está como que por dentro son manchas que ya tenemos que están como que por dentro ese daño por decirlo así usted lo explicará ya mejor pero es como que es un daño que ya está hecho que ya está por dentro y pues simplemente que con la exposición al sol ellas salen algo así entonces yo quisiera que sea usted la que nos diga qué hacemos con las manchas de la cara del rostro bueno lo que yo veo con más frecuencia es exactamente eso que tú estás diciendo que son las manchas que se producen tipo melasma en el embarazo que se llaman en realidad si se producen durante el embarazo se llama cloasma en vez de melasma pero es básicamente lo mismo son unas manchas color café o marrón que se ven como en forma de alas de mariposa en el pómulo incluso en la frente en forma de una franja y tienen muchos orígenes generalmente el más común es el hormonal y eso es lo que quizás dijeron que como que lo tienes tú que viene de adentro pero bueno quizás es eso es como que está en tus genes esa condición pero en realidad si tiene si tiene cura primero las del embarazo hay muchas mujeres que después de que finaliza el embarazo desaparecen sin cuidado porque yo le digo a ellas o sea durante el embarazo es cierto que no se pueden usar muchos productos pero el protector solar sobre todo si es base mineral que la base mineral en realidad no es un químico que se absorbe sino como una capa como un escudo que tú te colocas en la cara ese es ideal para las embarazadas para que estas manchas no se tatúen en tu piel porque el problema es que cuando se produce por ejemplo un hematoma cuando yo opero a las pacientes que le opero los párpados sabes que a veces hacen como unos hematomas alrededor yo les digo que lo más importante es no tomar sol cuando tienes eso porque la sangre tiene hierro y el hierro se tatúa con el sol entonces por eso yo les digo lo mismo pasa con estas manchas pues si esas manchas tú no tienes ningún cuidado ellas se van a profundizar y se van a ir profundizando y se van a ir profundizando y pues obviamente cada vez va a ser mucho más difícil quitarlas y eso eso requiere de un cuidado y una rutina también súper específica porque no es fácil de tratar pero básicamente lo que les puedo recomendar es que no falte un buen protector solar en tu rutina diaria justo antes de salir al menos 15 minutos antes de salir en la mañana y que este sea mínimo factor 50 yo digo que esta es la medida que la gente menos toma con relación al cuidado de la piel y bueno eso además te va a ayudar a prevenir el cáncer de piel y el envejecimiento producido por el sol o sea muchas cosas y un peeling como el que les acabo de mostrar o sea un peeling que sea un esfoliante que vaya como limando esas impurezas de la piel para que vayan desapareciendo las líneas de expresión y las manchas luego de que tú has recibido un tratamiento en tu casa por lo menos 12 semanas tú puedes acudir a consulta y se hace un tratamiento más profundo un peeling que tú lo has visto que son famosos los peeling profundos que es cuando la persona como que va descamándose toda la piel y eso es lo que va a ayudar a que las manchas más profundas vayan desapareciendo pero esto tiene que ir seguido de una rutina de cuidado yo estoy tomando nota de todo lo que vas recomendando yo hago muy bien mi tarea no está bien perfecto y otro producto también que es buenísimo Virgen que yo siempre lo recomiendo pero hay que tener mucho cuidado en las personas de piel sensible es el retinol no sé si tú lo has escuchado en historias el retinol es un ácido en realidad el ácido derivado de la vitamina A y él se usa no solamente para el tratamiento de las manchas sino también para el tratamiento del acné por lo que te digo él va esfoliando y eliminando las impurezas y de verdad que yo le recomiendo a todo el mundo que después de los 35 años empiece con el retinol porque tú yo creo que después de los 35 hay que comenzar con todo Carolina con todo con el colágeno con el retinol con todo con todo con todo todo sí es verdad por eso es que tenemos que tomar nota de todos los tips que está diciendo acá la doctora de todas maneras este video va a quedar colgado para siempre en nuestro feed así doctora otra pregunta por acá ya va que tengo por aquí todas las chuletas la gente me ha dicho pregúntale esto pregúntale lo otro pregúntale porque ustedes que están allí online que están allí conectados también pueden hacer sus preguntas acá que yo se las voy a estar leyendo bueno la doctora también puede leerlo allá en su pantalla doctora el rejuvenecimiento facial no todo el mundo tiene la disponibilidad o puede ser económica o puede ser digamos factor tiempo de hacerse una cirugía o tal vez no la necesita una chica de 30 años no necesita hacerse una cirugía quizás pero cómo atenuar los signos de envejecimiento qué podemos hacer cuáles son esas esas vitaminas doctora que nos ayudan por favor aquí aquí les voy a decir como le digo yo las tres marías a ver tomando la primera sin duda es la vitamina C la vitamina C puede ser tomada o puede ser de uso tópico o sea en crema en suspensión ¿por qué lo digo de esta manera? bueno porque yo sé que hay muchas personas que no pueden consumir vitamina C de por vida porque tienen problemas con cálculos renales o quizás gastritis sufren del estómago pero lo buenísimo es que existe en crema en forma tópica y esa bueno esa sí es prácticamente un tiro al piso porque es el tratamiento directo sobre la piel la vitamina C de forma tópica no solamente va a producir va a protegerte de los cambios que puede ocasionar el sol en tu piel el envejecimiento sino que además ella va a evitar que se produzcan cambios en el ADN de las células que es lo que ocasiona las manchas y el cáncer de piel ¿qué te parece? o sea muy bueno ¿cuántos miligramos recomienda doctora? bueno yo recomiendo si es vía oral son mil miligramos al día que los pueden dividir de acuerdo a la tolerancia y a como ustedes quieran 500 en la mañana 500 en la noche o mil en la noche o sea como sea preferiblemente de su gusto si les gusta tomar varias veces si les gusta tomar una sola vez yo por lo menos lo tomo una sola vez al día porque si no se me olvida yo también y esa es la número uno de las tres marías como les dije de las tres marías la número dos es el colágeno colágeno yo siempre recomiendo el colágeno hidrolizado en polvo y la gente me dice bueno pero ¿por qué en polvo? ¿por qué no cápsula? bueno la verdad es que se han hecho varios estudios científicos y porque bueno no sé tú has escuchado el colágeno no hace nada el colágeno tal no se absorbe ¿qué tal? la verdad es que solamente una forma de colágeno se absorbe bien y es el colágeno hidrolizado en polvo a una dosis mínima de seis mil miligramos al día entonces ¿qué pasa con las cápsulas? primero las cápsulas generalmente vienen combinadas con otra cosa y tienen máximo mil miligramos por cápsula entonces para tú poder llegar a la dosis mínima tú tienes que consumir seis mil miligramos al día es decir seis cápsulas y en una sola toma en una sola toma no como dividir dos en la mañana dos en la noche no no porque tiene que haber seis mil miligramos para que sea absorbido lo suficiente por el intestino y pueda ser el efecto deseado o sea o sea te tomas esas seis cápsulas en la mañana y ya desayunaste exactamente si quieres rebajar es una excelente opción exacto ya quedas llena con esas seis cápsulas para que la manga gástrica ¿verdad? tomas seis cápsulas de colágeno y se acabó el problema exacto bueno y la tercera y si vas a tomar colágeno otra cosa es buenísimo que te tomes los 500 miligramos o 1000 miligramos de vitamina C junto porque la vitamina C potencia la absorción del colágeno ah ok entonces esas dos juntas buenísimo colágeno y vitamina C ok tomando nota pero no menos importante el biotín biotín que eso es otra cosa antienvejecimiento al biotín sí sí porque el biotín es la deficiencia más común que va a producir caída del cabello que es uno de los signos también que se asocian con el avance de la edad ah ok el problema que tiene el biotín es que muchas personas sufren de acné y a veces hacen como lesiones cuando consumen biotín entonces hay que tener mucho cuidado con eso o sea hay que estar pendiente si consumes biotín que la dosis DIA recomendada para ver efectos 10.000 microgramos al día pues estar pendiente de que si te aparecen lesiones en la cara tipo acné porque eso puede ser una consecuencia del biotín entonces por eso hay que estar pendiente ok así que bueno haciendo digamos aquí recapitulando lo que es el rejuvenecimiento facial la doctora la doctora recomienda vitamina C colágeno hidrolisado en polvo preferiblemente y el biotín de 10.000 miligramos a ver también recomendó por microgramos ajá microgramos ok pendiente también con el pili lo que recomendó para la gente que se le irrita o digamos se le tiene problemas con el uso de las mascarillas del uso prolongado hay sudor las mismas bacterias la saliva queda allí atrapada entonces son muchas horas y otra pregunta que me hicieron ajá otra pregunta que me hicieron que me la hacen con mucha frecuencia a veces yo por ser cirujano plástico pienso que son cosas que son súper entendidas por todo el mundo pero bueno me hacen esta pregunta y me doy cuenta que no y es cuál es la diferencia entre plasma rico en plaquetas y toxina botulínica imagínate bueno sí o sea bueno y aquí va porque voy a dar mi explicación tipo maestra porque yo te dije claro que yo tengo complejo de maestra muy bien me encanta y yo aquí tomando notas muy bien muy bien muy buena luna gracias allí está conectada la otra gemela así que saludos ahí está conectada bloqueador solar bloqueador solar bloqueador solar sí ya ya eso lo dije al principio bueno que la diferencia entre plasma rico en plaquetas es que el plasma rico en plaquetas es cuando a ti te sacan sangre de tu cuerpo una pequeña cantidad aproximadamente 4 cc en una inyectadora eso va a una centrífuga la centrífuga separa los componentes de la sangre lo separa en unos componentes que son rojos y un componente claro el componente rojo se llama plasma pobre en plaquetas y es prácticamente eritrocitos descompuestos y la parte del plasma rico en plaquetas que tiene las plaquetas y tiene los factores que contienen estas plaquetas que entre ellos para resumir existen factores de crecimiento entonces ¿qué pasa? cuando nosotros aplicamos el plasma rico en plaquetas tenemos dos formas de aplicarlo una forma es inyectarla directamente en la zona que no puede puede ser para rejuvenecer en la cara o puede ser con fines reconstructivos por ejemplo en cicatrices heridas complicadas infecciones quemaduras etcétera y él va yo siempre le doy este ejemplo a mis pacientes es como que tú tienes una matica y tú le quieres poner abono entonces tú cuando vas a tienes una matica y le quieres poner abono tú primero aras ¿verdad? o sea mueves la tierra alrededor entonces este es el proceso que hace la aguja en el caso del dermapen que es la otra opción son nanoagujas que van muy rápido perforando tu piel y van creando como pequeños canales y por estos canales va a penetrar este abono que es el plasma rico en plaquetas entonces hay un procedimiento mecánico que es como que la punción rápida de la piel que va a estimular la producción de colágeno y además estás colocando este plasma rico en plaquetas que le estás poniendo como abono en la piel que en 14 días ella va a volver a crecer pero va a crecer bonita sin irregularidades sin manchas lisa mejor hidratada eso es lo que hace el plasma rico en plaquetas esa es la diferencia doctora y cada cuánto tiempo hablando ya antes de que toque lo de la toxina botulínica cada cuánto tiempo recomienda el plasma o el dermapen bueno el dermapen con plasma rico en plaquetas yo lo recomiendo cada 15 días porque 15 días es lo que tarda en hacer efecto el plasma que uno coloca o sea para que la persona pueda ver el resultado o sea no hay ninguna contraindicación en hacerlo por ejemplo semanal si una persona quisiera podría hacérselo sin problemas semanales es más cuando yo tengo pacientes ¿de por vida se puede hacer o eso se debe parar un tiempo y en realidad eso no tiene ninguna contraindicación de hacerlo de por vida lo que lo contraindica quizá es el volumen de sangre utilizado y es por eso que hay que vigilar que sea unas pequeñas cantidades porque yo he tenido pacientes que me han dicho que han ido a otro centro generalmente estética estas cosas donde le hacen plasma rico en plaquetas y le sacan siete tubos de sangre y yo por dios pero imagínate sacar siete tubos de sangre cada quince días ¿entiendes? a la larga o sea estamos hablando de aproximadamente 28 va a ser anémica exactamente esa es la única contraindicación que tendría el plasma rico en plaquetas o sea que la persona tenga una buena hemoglobina porque obviamente estar sacándole sangre continuamente de poquito en poquito va sumando claro exacto ahora bien doctora con respecto a la toxina botulínica estábamos hablando de las diferencias entre las dos sí bueno la toxina botulínica por lo contrario es una sustancia sintetizada del coste de un botulinum que es una bacteria que va a producir parálisis de los músculos faciales porque a medida que nosotros vamos sumando años vas a decirle de una forma bonita cuando con el movimiento las expresiones de la cara se van marcando ciertas líneas que nosotros le decimos líneas de expresión ¿cierto? exacto entonces esas líneas de expresión la forma de tratarlas es disminuir el movimiento en esa zona y obviamente esto tiene que ser bien colocado porque imagínate vamos a producir parálisis en los músculos faciales pero tienes que saber dónde ponerlos para que esto se vea natural ¿sabes? y conservar algo de movimiento en la cara pero si las molestas arrugas o líneas de expresión exactamente y también dejar claro que el botox o la toxina botulínica no es para rellenar mucha gente dice se colocó mucho botox en la boca no en la boca se habrá colocado otra cosa eso sí es verdad tienes toda la razón esa es una otra pregunta que confunde mucho el botox con los fillers o rellenos o rellenos como el serial elmónico el hay otros que se llaman radies hay otro que se llama el mismo plasma rico de plaquetas la grasa de tu cuerpo todo esto son fillers o rellenos y la función realmente de ellos es rellenar como dice la palabra entonces por ejemplo en los surcos nasojanianos que a nosotros se nos van marcando de tanto sonreír cosa que no me arrepiento de verdad entonces marcas allí rellenas eso o sea produce un aumento del volumen tal como pasa en los labios pues los labios también cuando colocas ácido alurónico aumenta su volumen o definición y se ven más gorditos más bonitos exactamente ahora bien hablando de labios hablando de labios doctora hay una cosa que siempre me preguntan yo tuve biopolímeros en alguna oportunidad pues me los colocaron cuando hubo un boom ya estamos hablando hace más de 15 años quizás este colocaban estos productos decían que eran células expansivas decían que eran vitaminas y pues uno como va al sitio donde supuestamente estas personas son las que saben uno confía pues en estas personas yo me los retiré ya esto tuve varias cirugías con un médico otro cirujano pues tuve varias cirugías y pudieron extraerme en su mayor parte los biopolímeros ahora bien en alguna oportunidad porque uno lee y escucha y por aquí por allá dicen que las personas que tuvimos en mi caso biopolímeros en los labios ya no podría utilizar digamos ácido alurónico para moldear quizás algunas algunas partes o habrá gente que queda con los labios muy finos mis labios por lo general son naturales son voluminosos entonces pero digamos el caso de la persona que se retiró el biopolímero y le quedaron los labios deformes o los labios muy finitos ¿puede esta persona rellenarse con ácido y alurónico? Bueno la verdad es que hay que ver el caso en particular porque sí podría hacerse pero tiene que tiene que cumplir una serie de requisitos o sea si a la persona ya le fue extraído el biopolímero uno tiene que hacer una serie de exámenes que son exámenes para ver si el cuerpo todavía detecta el biopolímero como un cuerpo extraño son anticuerpos entonces para ver si es posible colocar este relleno en el lugar donde se ha colocado biopolímero pero tiene que verse también en qué plano se inyectó el biopolímero o sea hay que ver muchas cosas pero yo tengo muchísisísimas pacientes con biopolímero no tienes ni idea y yo a todas le digo lo mismo pues obviamente no te puedo decir que no o sea sí entiendo quien recomienda no hacerlo porque obviamente como que mucha gente prefiere ni siquiera tocar esa zona pero yo sí entiendo que al ser un problema tan común pues hay que ofrecerle opciones a estas pacientes porque imagínate yo me atrevería que decir que por ejemplo el 40% de mis pacientes tiene biopolímero en los lados en este caso hablando de los lados no 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 pero digo biopolímero en alguna parte pero la gente pero igualito ellas van a quirófano y se operan o sea que no podemos no podemos de una decir que el biopolímero es una contraindicación para ofrecerle otras opciones al paciente hay que estudiar al paciente en particular ok no hay que decirle que no de entrada sino que darle la oportunidad de revisarlo a ver si tiene la opción revisar el caso si es muy grave si ya no le queda nada por dentro exactamente y hablando de biopolímero Virginia me recordaste algo muy interesante que yo he visto bueno lo vi primero luego lo revisé y me di cuenta que incluso hay estudios científicos ya publicados al respecto que últimamente con el COVID las personas que han sufrido de COVID es como si presentara un aumento de síntomas relacionados con los biopolímeros posterior al COVID si lo he escuchado si entonces he tenido varios pacientes que un aumento de síntomas que no Gracias. 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 Gracias.